Gracias, muy bien, gracias a todos por estar presentes. Somos una pequeña comitiva que a nombre de casi dos millones de mexicanos que integramos esta red nacional ciudadana que no tiene fines electoreros, que su objetivo es ejercer el artículo 39, actuar como patrones y dueños de México sabiendo que de López Obrador para abajo todos son empleados a nuestro servicio. Que el día de hoy presentamos una denuncia de juicio político por la traición que en los últimos cinco meses ha estado realizando contra el pueblo de México el señor Andrés Manuel López Obrador. Con 20 hechos perfectamente documentados, entre los que destaca el poner la soberanía, la independencia y la integridad del pueblo mexicano sometida a intereses extranjeros por la entrada de centroamericanos, cubanos, células del ISIS islámicas, africanos, gente de los Maras Salvatruchas, en el que hoy, en sólo cuatro meses, se ha invadido a México bajo la sombra de esa firma del pacto migratorio y del pacto de refugiados que Marcelo Ebrard en mal momento firmó a nombre de los mexicanos sin consultarlos, a espaldas del pueblo de México y totalmente en contra de los intereses de los mexicanos. Así mismo, documentamos cinco hechos contundentes de cómo Andrés Manuel López Obrador está teniendo la conducta propia de un dictador. Un dictador con un enfoque socialista-comunista en el que ha pisoteado los principios y el espíritu de la República, no solamente con memorándums para cancelar las leyes, sino con su deseo de someter al mismísimo Poder Judicial con una oficina de la Secretaría de Gobernación para monitorear lo que se debe hacer en un poder completamente separado, que es el espíritu republicano. Los caprichos, la conducta dictadora de Manuel Andrés, con el mismo gabinete que colabora con él, ha demostrado que él es el que tiene los datos, él es el que dice y desdice a sus propios secretarios. El artículo 123 del Código Federal Penal marca a la letra lo que es la traición a la patria y en su inciso A dice con toda claridad cuando se somete a intereses extranjeros, la soberanía, la independencia y la integridad del pueblo de México se tipifica como una traición a la patria. Hoy el pacto migratorio, el pacto contra refugiados, obedece a los intereses extranjeros de la ONU. La entrada de la invasión de migrantes que México está subiendo en todos sus rincones obedece a los intereses extranjeros del Foro de Sao Pablo, de este grupo comunista, de Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia, China, en donde nos están mandando por miles africanos, cubanos, centroamericanos. Eso es dejar en manos y en pies extranjeros la tierra de nuestros hijos. Maciosar y un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. No vamos a permitir que el señor López Obrador actúe como un dictador comunista y que siga poniendo el futuro de los mexicanos, como lo acaba de ser, queriendo lograrla de forma educativa para generar un país socialista, comunista, que no fue por el que votaron los mexicanos el primero de julio. Tampoco votaron los mexicanos el primero de julio para tener una invasión de migrantes. Tampoco los mexicanos votaron el primero de julio para que fueran atacados programas sociales que han repercutido en las estancias infantiles, en la ayuda a la gente que tiene cáncer, a la gente con SIDA. Tampoco los mexicanos votaron el primero de julio para someter a un proceso de educación de los futuros mexicanos basado en la mediocridad, basado y eliminando la meritocracia. Hoy vemos un grupúsculo llamado Morena, excusado del PRI, del PAN y del PRD, llevando a México a integrarse a esta ultraizquierda latinoamericana que lo único que nos ha demostrado es que se convierte en una fábrica de pobres. La traición a la patria, aquí está documentada y aquí está levantado, amigos, el acta ante la unidad jurídica firmada por el subdirector de apoyo normativo, el técnico especializado en traición y el maestro director de servicios legales, quien son la cámara receptora, la cámara receptora de una denuncia de juicio político que estoy seguro será la primera de muchas que va a recibir el señor López Obrador. ¿Qué espera de la Cámara, diputados? Que nos vayan a dar palo y que vayamos entonces a cortes internacionales. Sin embargo, aún podemos tener la esperanza de que haya en la subcomisión de averiguaciones previa de la Cámara, diputados, el que se haga un dictamen con estos hechos contundentes de que el señor está actuando bajo intereses comunistas, extranjeros, socialistas, que no obedecen al interés de los mexicanos. De no atenderse a esta demanda, disculpe que lo interrumpa. Claro que sí. De no atenderse a esta demanda. Vamos a la Corte Internacional Penal de la Haya, hay jurisdicciones internacionales, pero todas nos piden que primero se revise en casa, aquí en México, esta denuncia que hoy presentamos y que es producto de 500 personas que nos reunimos tres días en Morelia, 3, 4 y 5 de mayo, para llegar unánimemente a que los mexicanos no queremos un dictador comunista en México. ¿Cómo evitar que a ustedes se vincule con alguna otra fuerza política? ¿Cuál fuerza política? No tenemos ninguna. Ningún mexicano va a poder encontrar nexos de nosotros con algún partido. Es más, se los digo con toda claridad, todos los partidos políticos son el cáncer de México. El PAN, el PI, el PRD, el PT y hasta los que están por formarse no son más que el cáncer que estorba al progreso de México. Hoy, el 54% de los mexicanos ya no creen en estas instituciones podidas llamadas partidos políticos. Gracias, de mi paso. Solo contra ahora. Gracias. No, básicamente es la traición de la cabeza de este grupúsculo de comunistas que se llama Manuel Andrés López Obrador, según su apta nacimiento original, pero aquí lo estamos usando con el cambio que él hizo de Andrés Manuel. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Nos regalamos una toma. Con todo gusto. Esta es la toma del acta, donde se recibe por parte de la Cámara de Diputados, Cámara Receptora, con sus firmas, y este es en sí el documento con el acuse de recibo donde los ciudadanos de México emprenden este juicio político contra Andrés Manuel que consta, con sus anexos, de 20 hechos contundentes que para nosotros los mexicanos tipifican y configuran el delito de traición a la patria. A los mexicanos no nos interesa que vengan centroamericanos aquí. Los mexicanos no queremos que vengan cubanos aquí. De turistas sí. Los mexicanos no queremos células de ilisis, mucho menos de la Mara Salvatrucha. Los mexicanos no queremos gente de Medio Oriente, rusos, que hoy están invadiendo, no migrando, invadiendo a México y estamos viviendo el que el mismo pentágono del gobierno de los Estados Unidos acaba de aprobar antier 1.5 billones de dólares para levantar el muro que la Cámara de Diputados y de Senadores de Estados Unidos no ha llegado a concluir. El pentágono por seguridad nacional dijo mientras estos señores se hacen comunistas aquí levantamos nosotros un muro. El pentágono, responsable de seguridad nacional, no tenemos duda en lo que estamos diciendo. La única cosa que es tarde que te viene en México es la agenda del Foro de Sao Pablo que se ha cumplido al pie de la letra, militarizar al país, meter los superdelegados en los estados para crear un control centralizado y poder expander el proceso comunista como va a resultar de esta deforma educativa que se acaba de procesar. Hoy vemos al Poder Legislativo sometido a un dictador y no queremos que arrapa el Poder Judicial que es lo que intentan de acuerdo a la agenda del Foro de Sao Pablo. Así es que la gente que vive de morena sé que se siente molesta con lo que estamos diciendo. Pero también la gente del PAN, del PRI, del PRD, del PT no son más que zánganos que viven del dinero de los bolsillos de los mexicanos. Muera la partidocracia y muera los políticos que no son capaces ni siquiera de sembrar un tomate nos acaban de subir el arancel del tomate. Gracias compañeros.